El café de Atoyac continúa posicionándose como uno de los mejores en el mundo. Su consumo no solo es aclamado en el país, sino a nivel internacional por reconocidos baristas, esto por el sabor afrutado y la calidad del cultivo bajo sombra. Destacan que los cafés naturales Atoyac, sus sabores afrutados y cítricos cultivados en la sierra de Atoyac, con zona que se distingue por contar con una franja de café de altura que viene a incentivar la calidad del aromático. El barista internacional Salvador Benítez, presentado en la feria de la Expo Café Atoyac 2024, destacó que las personas que se dedican a elaborar café hoy están reclamando los cafés naturales de este municipio para hacer sus combinaciones por el sabor inigualable que le da al consumidor al momento de degustarlo. La distinción única que tienen los cafés naturales aquí en Atoyac es que los cafés naturales tienen una fruta inigualable, una fruta que finalmente le permite tener un sabor con acideces málicas, con acideces fosfóricas, con acideces que finalmente para el consumidor genera una sorpresa en cuanto a lo que conocemos de los cafés. Le da un sabor afrutado, ¿se puede decir? Un sabor afrutado, un sabor a piña, un sabor a blueberries, a berries, que pues digo, en este lugar pues tenemos productores que han cada día perfeccionado estos procesos. Precisó que incluso ya los propios baristas buscan directamente a productores para la venta directa de este producto debido a que la calidad que se produce en Atoyac se ha confeccionado desde la corta de su producto hasta la torrefacción. Quienes elaboramos los cafés que somos los baristas, en la búsqueda de cafés exóticos, se encontraron con los cafés naturales, no nada más de Atoyac, sino de todo el mundo. Pero a nivel México somos los mejores en la producción de los cafés. Finalmente eso pues ha sido escuchado por baristas internacionales que de alguna manera buscan en los productores acercarse para poder comprar ese tipo de cafés exóticos. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.